¡No asesinarán a mis aliados! ¡Muere! Un enemigo sigue en pie. Porta Spike caído en arco. ¡Lodge! No son nada para mí. ¡Enemigo de tu mano fuera! ¡Aponte! Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Spike suelta en B. ¡Scaneando terreno! Ahí están. ¡Caíste! Un enemigo sigue en pie. Quedan 10 segundos. Un enemigo sigue en pie. ¡Clodge! Tus copias son basura. ¿Dónde están? ¡Cuidado! ¡Derívenlos! ¡Derívenlos! Encontramos uno. ¡Tú pierdes! ¡Tres bajas! ¡Mi última es la lista! Un enemigo sigue en pie. ¡Aquí! ¡Hora de fuego! Último jugador en pie. ¡Enemigo detectado en A! ¡Sensor activado! ¡Te escucho, te atrapo! ¡Barrera desplegada! ¡Una muerte con herida! ¡Cayó la espalda! Un enemigo sigue en pie. ¡Recargando! Un enemigo sigue en pie. ¡Launch! ¡Coración! ¡Necesito curación! ¡Descansa en paz! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Revelando zona! ¡Los encontré! ¡Descansa en paz!